El IESE con nuevo gerente en esta provincia. Con la presencia de Ricardo Bueno, gerente regional del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Ramiro Cuenca, gobernador encargado, Esmilka Rodríguez, alcalde de Zamora, autoridades provinciales y familiares, en la gobernación de la provincia, se presentó la tarde del miércoles al nuevo gerente provincial del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. Se trata de Arturo Dávila Gómez, quien hasta mediados del mes de marzo se desempeñó como gerente de la empresa pública Correos del Ecuador. El ingeniero Arturo Dávila, quien ha sido forjado en la eficiencia, forjado en el combate a la producción, y muestra de ello, pues es su brillante paso por la dirección de Correos de la provincia. Yo creo que no existe una designación más acertada para dirigir el IESE en nuestra provincia, Zamora Chinchipe. El cambio que hemos dado de aceptación de estar en una institución que perteneciera a sectores estratégicos, en una institución que la hemos cambiado, no solamente de imagen, sino de ser una institución en quiebra, a ser una empresa rentable, una de las mejores instituciones del país. Ahora asumimos un nuevo reto, lo asumo como un ciudadano, un zamorano chinchipense. Asumo un reto que, a bien decirlo, para mí es una alegría. Yo comprometo todo mi trabajo con Zamora Chinchipe, con todos los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos de mi provincia, en sacar en adelante esta institución, una prestigiosa institución. Agregó que se elaborará una propuesta de trabajo para los habitantes de los nueve cantones y sus 28 parroquias y así se sientan atendidos a través del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.